Oiga, le cuento que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó que existen indicios claros de una rápida aparición y propagación del nervante sintético llamado nitaceno. Se trata de una clase de opioides sintético que puede ser, imagínense nada más, 40 veces más potente que el fentanilo. Cifras globales indican que el mayor consumo ocurre en Europa y Estados Unidos. El más reciente reporte indica que al mes de febrero los números más altos de consumo de nitacenos se ubica en Estados Unidos, Canadá y Letonia. Además de Estonia, Reino Unido, Suecia y Alemania. Tenga mucho cuidado, de verdad, si el fentanilo es mortal, imagínense esta porquería.